Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos números entre qué número de abajo se pueden dividir al mismo tiempo? Pero antes, siempre que los números terminen en 0 y en 5, siempre como truco, primero entre 5. 50 entre 5 es 10, 65 entre 5 es 13. Ahora sí, ¿se podrán estos dos números dividir entre 2? El 10 sí se puede entre 2, pero 13 falla, no se puede entre 2, ¿verdad? Tampoco entre 3. Es más, por ejemplo, uno de ellos, el 10, únicamente se puede dividir exacto entre 2 y entre 5, nada más. Y justo el otro, el 13, no se puede entre ninguno de esos números. Eso significa que ya no es necesario seguir probando. Y la respuesta, solo lo que quedó por acá, o sea, 5.